Entonces, muy, muy buen día a todos. Hoy damos continuidad a nuestros seminarios que corresponden a la rotación práctica de los estudiantes de octavo semestre de medicina de la Universidad de Pamplona en este primer semestre del 2021, en su rotación o en su semestre de cirugía general. Hoy pues tenemos la grata presentación de Lady Stephanie Sepúlveda Aguilar y de Gina Vanessa Vilar Dimesa, que nos van a hablar sobre estrategias quirúrgicas en el abordaje de Timoma en estadios tempranos. Doctoras, bienvenidas, un placer tenerlas hoy y adelante, por favor. Entonces, buenos días. Antes de empezar a hablar como tal de las estrategias, pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a abordar lo que son desde el mediastino con sus alteraciones para así centrarnos como tal en el Timoma, su estadificación y el tratamiento que se lleva a cabo. Entonces, empezando con el mediastino, pues este está situado en el centro del toras, entre ambos pulmones, detrás del esternón y las uniones contropostales. También delante de los cuerpos vertebrales y las costillas. En su parte inferior se encuentran en el limitado por lo que es el músculo diafragma y en su parte superior por lo que es el estrecho cérvico-torácico. Entonces, va a estar dividido en los compartimientos en la parte anatómica, que empieza con el compartimiento anterior, que se encuentra entre el esternón y la superficie de los vasos. El compartimiento visceral o medio se va a ubicar entre los grandes vasos y la tráquea y el compartimiento posterior va a incluir lo que es el surco para vertebral bilateral y el área para esofágica. Entonces, para empezar a ver el contenido normal de estos compartimientos, empezamos con el anterior, que me va a incluir lo que es la glándula del timo y sus remanentes, la arteria y venas mamarias internas, ganglios linfáticos y grasas. En el mediastínico medio consiste pues del pericardio, la aorta ascendente, transversa, la vena cava inferior y superior, los troncos arteriovenosos, oraquiocefálicos, los nervios frénicos y vago superior. También vamos a encontrar lo que es la tráquea y sus bronquios principales, los ganglios linfáticos y también vamos a encontrar lo que son las porciones centrales de las arterias y venas pulmonares. Ya en el compartimiento posterior, lo que va a contener es a la aorta descendente, al estófago, al conducto torácico, también la vena ácigos y mingas ácigos y también los ganglios linfáticos. Entonces, cuando pasamos a ver a la parte radiológica, van a existir distintas clasificaciones para dividir pues los compartimientos del mediastino. Las más utilizadas pues son los modelos de tres y cuatro compartimientos. Cuando hablamos de modelos de tres compartimientos, este se llama el modelo de Pelson y el modelo de cuatro compartimientos pues ya va a ser el modelo de Hartmann. Entonces, acá pues vamos a ver son las referencias radiológicas de la anatomía mediastinal en la radiografía de Tórax. Primero pues estas son, se van a dividir lo que son líneas, bandas y interfaces. Una línea pues es una oposidad longitudinal de no más de uno o dos milímetros de ancho. Estas líneas pues son las líneas de unión pleural anterior y posterior, las líneas para espinales derecha e izquierda. Y se forman es de la aposición estrecha de las pleuras palietal y visceral de ambos pulmones en el caso pues de las líneas de unión. Y de la oposición de las dos capas de la pedura o las márgenes laterales que vamos a hablar de los cuerpos vertebrales en el caso pues de las líneas para espinales. Una banda pues esta ya es una oposidad longitudinal de dos a cinco milímetros de ancho. En el mediastino pues corresponde lo que son las bandas para traqueales. Y se forman de la aposición de las pleuras palietales de los lóbulos superior con las paredes laterales de la traque. Ya pasando pues a la interfaz, esa se forma es de la posición de dos tejidos diferentes densidades como lo es el pulmón y el corazón. Entonces vamos a encontrar lo que es la interfaz acigoesofágica, la interfaz de la aorta descendente que pues son las referencias anatómicas más importantes. Entonces en la imagen como podemos ver, la del número uno va a corresponder pues las líneas de unión superior, posterior e infero anterior. La dos son las líneas para espinales, la tres pues van a ser las bandas para traqueales y la cuatro son las interfaces acigoesofágicas y para órticas. Entonces pues con todo lo que ya he dicho, cuando vemos una ausencia, un engrosamiento, desplazamiento de una o varias líneas, va a significar que hay una lesión mediastinal. También, sin embargo, pues hay condiciones técnicas de la radiografía y las variaciones anatómicas que me pueden llegar a modificar la frecuencia y la forma en la que son observadas estas siluetas mediastinales o sus alteraciones. Ahora pasando a hablar sobre las alteraciones del mediastino, empezamos con el compartimiento anterior. Encontramos la alteración de la línea de unión anterior. Entonces, esta línea se localiza posterior al esternón en sus dos tercios superiores y tiene una orientación oblicua de derecha, izquierda y sepálica caudal. Se observa pues más fácilmente en pacientes con neumotoras o con un episema por la hiperareación del pulmón. Esta pues puede desaparecer o engrosarse de forma focal o difusa por la presencia pues de masas mediastinales anteriores. También sus contornos pues se pueden llegar a alterar por las lesiones propias del mediastino anterior como lo que es el bocio endotorácico, el timoma y la mediastinitis. En la primera imagen vamos a ver es un aumento de la visualización de la línea anterior. Este es una radiografía de un antecedente de un trauma cerrado cérvico torácico. Entonces, en esta radiografía nos muestras un signo del neumomediastino y un emfisema subcutáneo en la región supraclavicular. También se puede identificar con más facilidad lo que es la línea de unión anterior pues relacionada con el neumomediastino como lo señala la flecha. En la imagen de abajo pues es la distorsión de la línea de unión anterior. La A me muestra es el esquema que es localizado pues de la unión anterior normal y la B lo que muestra es una masa en el tercio superior del mediastino anterior con un borramiento de la línea de unión anterior. También hay un desplazamiento de la tráquea a la derecha y una clara interfase con el pulmón. También esto pues representando una masa espinal. En el signo pues de superposición del hilo, este último es útil para distinguir una masa iliar de una no iliar. Me va a permitir pues ubicar una masa en el mediastino anterior o posterior. Entonces, si se logran visualizar los vasos iliares a través de la masa pues va a significar que esta no la hace el hilo y por tanto estará localizada en el mediastino anterior o posterior. Y la mayoría pues de estas masas estarán localizadas en lo que es el mediastino anterior. En la imagen A pues va a mostrar, son las líneas paralilares. En la B pues es una radiografía de toras que me muestra es una masa de bordes bien definidos localizada pues en el tercio superior del mediastino con un signo de superposición del hilo y también desaparición de la línea de unión anterior. En el signo cérvico-torácico pues vamos a hablar que terminas con un aspecto superior. El mediastino anterior pues va a terminar con un aspecto superior de las clavículas y el posterior finaliza pues por encima de la línea de estas. Entonces, cuando una masa se me proyecta por encima de las clavículas lo más probable es que sea encontrar localizada en el mediastino medio o posterior o en el cuello. Adicional pues las masas supracradiculares que no se me encuentran dentro del mediastino, estas no tienen una interfaz clara con el pulmón y sus márgenes no son bien definidas. Contrario pues a lo que son las masas mediastinales supracradiculares ubicadas pues en el mediastino medio o posterior. En la imagen pues en lo muestra es una masa mediastinal que se proyecta pues sobre la clavícula derecha con una clara interfaz con el pulmón y márgenes bien definidas. El signo de la silueta pues este consiste en la pérdida de los bordes estructurales de la misma densidad que se encuentran en contacto. Entonces, las masas del mediastino anterior en contacto con el borde anterior del diafragma o el pericardio tendrán bordes pocos distinguibles. Por tanto, pues las masas del mediastino anterior usualmente van a presentar este signo de silueta. En la patología del mediastino anterior, las lesiones que presentan este signo pues van a ser lo que son los lipomas, los quistes pericárdicos y las hernias de morgania. La imagen pues vamos a ver es una masa homogénea paralidad derecha de bordes bien definidos en contacto con el diafragma y haciendo pues un signo de silueta con el mediastino anterior. En un paciente que acá nos hablaban que era un paciente con carcinoma de timo. Ya pasando a hablar sobre las alteraciones del mediastino medio, encontramos pues la obliteración de la vena aortopulmonar. Entonces, la vena aortopulmonar es la concavidad formada entre el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. Se va a encontrar pues delimitada lateralmente por lo que es la pleura parietal y medialmente por el ligamento arterioso. Su apariencia pues normalmente es cóncava y es una referencia anatómica visible pues en la mayoría de las radiografías. También se puede llegar a tornar pues convexa en la presencia de patologías como son las linfadenopatías, el aumento del tamaño del ducto arterioso y los aneurismas de la aorta. Entonces, en la imagen, la A pues es la radiografía de tórax. La B me muestra es una ilustración que lo que es que me muestra es un contorno convexo de la ventana aortopulmonar el cual es considerado normal. Y la C pues es la tomografía que revela la presencia de la vena acava superior izquierda como una variante anatómica. Pasando al ensanchamiento de la banda paratraqueal derecha, pues es uno de los referentes anatómicos que me hace visualizar en la radiografía de torax y llega a estar pues en el 90% de estos. La banda paratraqueal derecha pues tiene un grosor de 1 a 4 milímetros y se encuentra formada por la pared traqueal, el tejido mediastinal y la pleura adyacente del pulmón derecho. Además, pues tiene una estrecha relación con la vena ácida y pues el engrosamiento de esta banda puede deberse a la hipomatosis mediastinal, la infadenomegalia, masa traqueales o hematomas mediastinales. En la imagen, pues lo que nos muestra es un engrosamiento de las bandas paratraqueales predominante en la banda derecha, sugestió pues una enfermedad del mediastino medio. Pasando al ensanchamiento mediastinal, pues este está definido como un aumento del diámetro transverso del mediastino de más de 8 centímetros a la altura del arco aórtico y es uno pues de los signos más frecuentes de la enfermedad mediastinal, presentándose pues en aproximadamente el 77% de los pacientes con lesiones mediastinales. Entonces, en la imagen de arriba vamos a ver es un engrosamiento de estas bandas paratraqueales predominante pues en la banda derecha, sugestió pues a una enfermedad del mediastino. Algunos autores pues también nos hablan de que consideran que la mejor forma pues de estimar este ensanchamiento mediastinal es por medio del ancho mediastinal izquierdo, como vamos a ver en la imagen de abajo, las líneas rojas, que es la cual la medida se toma desde la línea media de la tráquea al borde lateral izquierdo del mediastino al nivel del arco aórtico y pues sus valores normales van a estar de 5 a 5,5 centímetros y el ensanchamiento de este ancho mediastinal izquierdo y el vehículo vascular pues puede llegar a presentarse cuando hay dilatación de los grandes vasos, linfoenomegalias, masas mediastinales o alteraciones pleurales. Bueno, las linfoenomegalias pues son la forma de presentación más frecuente del linfoma primario mediastinal y la extensión mediastinal del linfoma y el compromiso mediastinal por carcinomas broncogénicos. Acá pues si se realiza en conjunto pues con lo que son proyecciones anteroposterior o lateral del toras, esto no va a incrementar como tal la detección de estas adenomegalias. Y las linfoenomegalias en linfoma, sarcoidosis y fibrosis quística son los hallazgos más frecuentes. En la fibrosis quística pues son crónicas y no se van a resolver en el transcurso del tiempo y se usan con un mayor compromiso pulmonar. En la imagen pues A muestra lo que es el esquema, la B me voy a mostrarles una radiografía con un engrosamiento de ambas líneas paratraqueales por múltiples linfoenopatías que compromete lo que es el mediastino medio. Y ya pasando a la desviación de la tráquea, este es un signo muy útil por lo que es la detección de las alteraciones mediastinales y es un hallazgo que me va a orientar en una alteración del mediastino medio. Cabe aclarar que lo que son los pacientes ancianos, hay una desviación fisiológica a la derecha del tercio inferior de la tráquea secundario pues a un aplastamiento del arco abórtico y no debe ser confundido con una enfermedad. También la desviación de la tráquea puede ser un hallazgo normal en la población pediátrica. Cuando pasamos a un contexto de trauma, la alteración en la radiografía de toras me va a permitir sospechar de una lesión traqueal. Sin embargo, pues tiene mayor sensibilidad para detectar lo que son lesiones de hilo pulmonar que las lesiones de la tráquea. Y estos hallazgos en la radiografía de toras que me sugieren la lesión traqueal van a ser lo que es el enfisema cervical sucutáneo, el nemo mediastino, nemotoras y visualización de aire alrededor de un bronco. Pese a que este es un hallazgo radiológico prominente, en la desviación traqueal se va a encontrar más relacionada con lo que son las enfermedades benignas como lo que es el bocio intratorásico. Y las masas tiroideas pues también suelen influir en la posición y las dimensiones de la tráquea debido a la proximidad de la tiroides con la pared traqueal y el hecho de que la cápsula tiroidea está entrelazada con el tejido conectivo que rodea la tráquea. En la imagen pues vamos a ver esta desviación de la tráquea que es significativa hacia la derecha porque es secundario pues a un aneurisma de la horta ascendente y también vamos a ver lo que son las opacidades alveorales bilaterales por neumonía. Pasando a las alteraciones del mediastino posterior empezamos con la distorsión de las líneas para espinales. Entonces pues las líneas para espinales también se pueden llamar para vertebrales y se forman de la interfaz entre la posición mediales de la pleura de los lóbulos posteriores y los tejidos para vertebrales de la columna. Estas son anormales cuando existe pues un engrosamiento, desplazamiento o disrupciones o contaminado y la línea para vertebral izquierda se afecta usualmente por procesos que afectan como tal el diámetro y el recorrido de la horta torácica. La causa más frecuente de engrosamiento pues de la línea para vertebral derecha van a ser los osteofitos y las patologías que me pueden afectar ambas líneas son el trauma vertebral, el derrame pleural, las xenomegalias y las alteraciones vertebrales y para vertebrales, también las masas para vertebrales posteriores y un ensanchamiento de la vena ácidos y hemiácidos. En la imagen de arriba vamos a encontrar la A que es una ilustración de las líneas para espinales normales. La B pues es una radiografía de toras que demuestra una masa bien definida en el tercio superior del mediastino izquierdo que se proyecta sobre el arco aórtico originado de la línea para espinal izquierda y en la C es una resonancia coronal con una información de T2 que lo que va a mostrar es la misma masa para vertebral izquierda que va a tener como tal una intensidad de señal heterógena pues en un paciente con una hematopoiesis extramedular. En la imagen, las imágenes de abajo vamos a ver es una fractura vertebral y relación pues con las líneas para espinales. Entonces la A lo que me muestra es una radiografía de toras con un ensanchamiento de las líneas para espinales en el tercio superior de toras sin una clara disminución o alteración de los cuerpos vertebrales. Y la B, lo que se van a observar es una tomografía con una fractura impactada del cuerpo vertebral de T3 con una prominencia de tejido prevertebral y para vertebral que me corresponde a un hematoma. Entonces en la distorsión de la línea paraórtica, esta es una línea que se visualiza mejor en la proyección lateral. Esta línea pues se produce por el contacto entre la aorta descendente y el aspecto medial del lóbulo inferior izquierdo. Se observa por debajo del arco aórtico paralela a la línea para vertebral izquierda. Su visualización pues en las radiografías de toras es frecuente. También se puede asentar en lo que son los casos con hipersiposis dorsal, tortuosidad de la aorta y en enfisema pulmonar. El desplazamiento del arco aórtico en más de 10 milímetros desde la media de la circunferencia aórtica al margen izquierdo de la tráquea pues tiene una sensibilidad y una especificidad entre el 78% para un diagnóstico de una masa mediastinal esofágica para tráquea a la izquierda. Pasando ya a la obliteración de la línea de unión posterior, pues esta se forma por la posición de la pleura y una cantidad variable de grasa en el medestino superior, posterior al esófago y anterior pues a los cuerpos vertebrales torasicos superiores. Usualmente pues es una línea recta o levadamente cóncava dirigida pues en sentido caudal que siempre termina en el borde superior del arco aórtico. Y esta es una frecuente referencia medestinal que se visualiza pues comúnmente y se puede alterar con lo que son las enfermedades o masadas esofágicas. En la imagen A pues ya nos muestran es un esquema de la línea de unión posterior. En la B ya muestran es un ensanchamiento medestinal con derrames pleurales bilaterales y un ausencio de la unión posterior en un paciente que tiene absceso por mediastinitis retrofaringe. En la distorsión del receso ácido esofágico pues esta es una interfaz mediastinal generada por el espacio entre la pared lateral del tercio medio e inferior del esófago y las pleuras pulmonares anteriores de la columna. Entonces esta se extiende desde el callado de la avena ácidos hasta el liato aórtico. Y esta línea ácido esofágica pues se visualiza en forma de una S invertida. También pues tiene una leve convectividad hacia el segmento superior con el borde recto y la convectividad superior derecha puede verse en niños y en adultos jóvenes pero esto ya va a ser anormal en los adultos mayores. El desplazamiento pues de esta línea ácido esofágica puede llegar a surgir de atelactasias parciales o completas de los róbulos inferiores y en la dilatación esofágica y en las masas medicinales posteriores. Ya pasando pues a hablar de las ubicaciones habituales de los tumores primarios comunes en cada compartimiento pues empezamos con el compartimiento anterior el cual vamos a encontrar lo que es el timoma el tumor de las células germinativas linfoma, linfangioma, hemangioma lipoma, fibroma, fibrosarcoma fibrosarcoma y quiste tímico y el adenoma paratiroideo. En el compartimiento visceral o medio vamos a encontrar lo que es el quiste enterógeno, el linfoma el quiste pleuropericárdico el granuloma mediastínico el amartoma limpoide el quiste mesoterial el quiste neuroentérico el paraganglioma el feocromositoma también el quiste del conducto torácico y ya el surco paravertebral o compartimiento posterior encontramos el neurolimoma chaunoma el neurofibroma el chaunoma maligno el ganglioneuroma el ganglioneuroborastoma el neuroblastoma el paraganglioma y el feocromositoma también el fibrosarcoma y pues por último el linfoma ya pues viendo todo lo anterior las alteraciones y en qué compartimiento vamos a encontrar el timoma vamos a empezar hablando del timo entonces el timo es una glándula bilobulada encapsulada cada lóbulo del timo pues tiene un cuerno superior e inferior y se va a extender lateralmente a cada nervio frénico respectivo el timo pues está arriesgado por lo que son las ramas de las arterias mamarias interna y la tiroides inferior y pericardiofrénica también es drenado por lo que son las afuentes de la vena inominada o directamente pues de la vena cabada superior el timo pues este se deriva de la tercera y la cuarta bolsas faringias y se compone pues de las células epiteliales del estroma derivadas pues de la bolsa faringia y de los precursores linfoides que provienen pues de las células mesodermas el timo pues va a estar organizado en unas regiones funcionales en este caso vamos a hablar de la corteza y de la médula la corteza del timo pues va a contener aproximadamente el 85% de las células linfoides y la médula contiene aproximadamente pues el 15% el timo pues es vital en el desarrollo del sistema inmunológico adaptativo y comúnmente pues involuciona después de la pubertad en el tejido fibrograso ya hablando directamente de los timomas estos se originan pues en las células epiteliales del timo dentro del mediastino anterior y los timomas son masas sólidas bien definidas que van a variar de tamaño desde microscópicos hasta más de 30 centímetros la epidemiología pues del timoma pues tienen una incidencia de 0,13 casos por 100 mil personas año y representan aproximadamente el 20% de todas las neoplasias mediastínicas también pues pueden ocurrir en pacientes de cualquier edad pero es muy raro verlo en pacientes en las primeras dos décadas de vida y la proporción entre hombres y mujeres acorde a la literatura es aproximadamente igual ya pasando a hablar del diagnóstico y sus manifestaciones clínicas pues las manifestaciones clínicas del timoma van desde hallazgos accidentales en la radiografía de tórax o tomografía computarizada hasta los síntomas causados por el efecto de la masa mediastínica o los síndromes sistémicos entonces aproximadamente el 30% de los pacientes con timoma van a ser asintomáticos y se diagnostican accidentalmente cuando hay síntomas algunos enfermos lo que presentan es tos dolor torácico disnea fiebre sibilancias fatiga pérdida de peso sudoración nocturna o anorexia si el timoma es más agresivo y me va a crecer de una manera normal este me puede llegar a mostrar unas manifestaciones inusuales como lo que es el síndrome de la vena cava superior la parálisis nerviosa y la presencia si hay una presencia de derrame plural o pericárdico esto es muy raro y ya me va a indicar que la enfermedad entra en una etapa avanzada más o menos el 80% de los timomas se pueden ver en la radiografía de tórax aunque no hay signos específicos y suelen aparecer como tumores mediastínicos o hoy de solublillares listos bien definidos contiguos y pues unilateralmente bueno alrededor del 40% de los individuos con timoma van a tener otras enfermedades sistémicas autoinmunitarias relacionadas con él las más comunes pues son lo que es miastenia grave aplasia pura eritrocitos y gamma globulinemia entonces hablando ya de los trastornos autoinmunitarios y el síndrome paraneoplásico en el timoma como ya he dicho varias veces pues el timoma se encuentra entre las entidades tumorales raras que se asocian con esos trastornos autoinmunitarios y los síndromos paraneoplásicos son con mucho tienen bastante frecuencia pues en comparación con las otras neoplasias malignas y acá lo que dicen es que las células T se cree que se convierten en células inmunocompetentes en el timo que pueden llegar a adoptar pues un comportamiento autorreactivo debido pues a la interacción descontrolada de los timomas y esto pues desencadena lo que son las enfermedades autoinmunitarias y los síndromes paraneoplásicos que van a afectar numerosos órganos y tejidos del cuerpo como ya antes había dicho la mastina gravis pues es el síndrome paraneoplásico más prevalente en el timoma y se han descrito muchos otros ya sean relacionados con enfermedades neurológicas cardiovasculares clasiointestinales trastornos hematológicos dermatológicos endocrinos o sistémicos acá en estos cuadros lo que vamos a ver pues son todas las enfermedades tanto inmunitarias o los síndromes paraneoplásicos que se han visto relacionados con el timoma sistema por sistema bueno en el diagnóstico como nos comentaba Leidy muchos de los hallazgos de timoma son por tuitos porque aproximadamente el 30% y en algunos artículos también mencionaban que hasta el 50% de las personas van a ser asintomáticas por lo que los estudios imaginológicos van a ser muy importantes entonces a una persona que le realicen una radiografía de tórax como vemos en la imagen podemos encontrar una masa mediastínica anterior bien definida a veces lobulada y generalmente va a estar afectando a un lado del mediastín el 10% puede presentar calcificaciones y los timomas invasivos pueden tener márgenes irregulares una elevación del hemidiafragma porque va a haber una afectación del nervio frénico o pueden ir asociados con nódulos o masas plebulares unilaterales como vemos en la imagen es un ejemplo de una mujer de 68 años de edad con una clínica de infección respiratoria le realizan la radiografía y vemos como tiene una neumonía en el lóbulo superior derecho de forma y de forma casual se va a detectar una gran masa en el mediastino anterior izquierdo que está borrando el contorno cardíaco la tomografía es la técnica de imagen más empleada y de elección para la valoración de las masas tímicas el timoma suele aparecer como una masa o boidea o lobulada en el mediastino anterior y cuando se realiza el TAC con contraste intravenoso va a aparecer de una forma homogénea en los tumores pequeños y de una forma heterogénea en los tumores grandes en este caso el 30% va a presentar calcificaciones y también pueden presentar áreas quísticas y necrosis sobre todo en los tumores de gran tamaño que a veces es el componente dominante es muy importante buscar signos de probable invasión extracapsular como la afectación de estructuras vasculares los engrosamientos pericárticos la extensión a la pleura que generalmente es unilateral extensiones a la pared torácica y transdiafragmática en la mayor parte de los pacientes puede establecerse la diferenciación entre un linfoma y un timoma en la tomografía ya que la mayor parte de los linfomas tienen linfadenopatías marcadas y los timomas más a menudo se observan como una tumoración encapsulada solitaria como vemos aquí en el mismo ejemplo esta es la tomografía de la misma señora le hacen un ataque y a la altura de la aurícula izquierda pues vamos a ver una gran masa mediastínica anterior de contornos bien definidos en íntimo contacto con el pericardio como vemos en las flechas señaladas el siguiente por favor el diagnóstico puede sospecharse con base a la tomografía y a la anamnesis pero los estudios de imagen por sí solos no van a ser diagnósticos mayoritariamente el diagnóstico se establece después de la recerción quirúrgica por la dificultad de obtener una biopsia por aguja y la resonancia magnética es muy útil para valorar la invasión a estructuras vasculares y para distinguir entre los quistes congénitos y los timomas quísticos siguiente por favor bueno en la estadificación la estadificación según masa oca se basa principalmente en la extensión microscópica y macroscópica del tumor primario y lo va a dividir en cuatro grandes estadios en el estadio uno se va a clasificar aquellos timomas que no tienen invasión transcapsular es decir la invasión está en la cápsula pero no a través de ella por lo que lo vamos a definir y a identificar como un timoma localizado como podemos observar en la imagen que dice estadio uno ya en el estadio dos se considera que el tumor es invasivo porque este está rompiendo la cápsula y lo vamos a clasificar se subdividen a su vez en dos timoma 2A cuando la invasión transcapsular es microscópica como podemos observar en la imagen y el 2B si la invasión es macroscópica siguiente por favor entonces a su vez no devuélvalo Lady por favor a su vez esta imagen aquí podemos observar que hay una afectación más extensa que en la anterior de la grasa mediastínica pero sin afección pleural o pericárdica siguiente ya en el estadio tres el timoma como tal invade las estructuras adyacentes como lo va a ser el pericardio los grandes vasos como la vena cava superior las venas innominadas la aorta ascendente y la arteria pulmonar principal el parenquima pulmonar los nervios frénicos y la pared torácica como podemos observar en la imagen y en el estadio cuatro ya hay diseminación pleural o pericárdica los timomas van a presentar nódulos tumorales pleurales o pericárdicos que van a estar separados del tumor primario como podemos observar en la imagen o sea que la diferencia entre un estadio tres con un estadio cuatro es que en el estadio tres hay una extensión del tumor en la superficie pericárdica o pleural sin los nódulos separados y vemos que el estadio cuatro a su vez se va se va a dividir en un estadio cuatro a y cuatro b pues en el cuatro b ya se van vamos a encontrar metástasis por vía linfógena o hematógena siguiente también encontramos que la clasificación esta es una estadificación TNM por sus siglas de T por tumor N ganglios o nódulos y la M de metástasis esta estadificación también está aprobada por la comunidad científica encontramos que fue actualizada en el 2017 y está basada en la clasificación anterior de Mazabocacoga lo que hace lo que la diferencia es que ya hace un énfasis detalla las estructuras afectadas como vemos la letra T va a evaluar la extensión local y la infiltración a estructuras vecinas la letra N valora la afectación a los ganglios linfáticos y la letra M me va a indicar si hay presencia de metástasis sin embargo encontramos que en la mayoría de artículos consultados utilizaban más la estadificación de Mazabocacoga siguiente por favor los timomas son tumores epiteliales como lo decía Lady al inicio y todos tienen potencial maligno no vale la pena intentar dividirlos en benignos y malignos el factor pronóstico fundamental es si son invasivos o no alrededor del 65% de los timomas están encapsulados y no son invasivos pero vamos a encontrar un 35% que si van a ser invasivos desde 1999 la OMS propuso un sistema histológico que divide los tumores epiteliales tímicos en seis grandes categorías como podemos observar en la imagen en la A en la AB en la B1 B2 B3 y el carcinoma tímico el componente epitelial del tumor puede estar formado sobre todo por células redondas u ovaladas u ovales que van a estar derivadas de la corteza o por células pulsiformes que van a estar originadas mayormente de la médula o por una combinación de estas células entonces las características citológicas no van a constituir un factor pronóstico en la conducta biológica por eso cuando se clasifica no se hace la estadificación de los simomas es muy importante colocar la histológica como la la anatómica que vimos anteriormente alrededor del 90% de los tumores A, AB y B1 son localizados y los carcinomas como vemos acá el tipo C son invasivos y tienen un mal pronóstico siguiente por favor bueno es muy importante la estadificación porque la elección del tratamiento de los pacientes va a estar determinado por estas mismas como vemos en el cuadro un estadio 1 un estadio 2A el tratamiento principal pues va a ser la recesión quirúrgica mientras que en estadios ya más avanzados como el 2B se va a utilizar la recesión quirúrgica más una radioterapia adyuvante en el 3 vamos a ver que se va a necesitar quimioterapia neoadyuvante más cirugía más una radioterapia post quirúrgica y si la recepción es incompleta se va a necesitar una quimioterapia adyuvante en el estadio 4A va a ser el mismo tratamiento que el 3 y en el estadio 4B pues ya va a ser quimioterapia paliativa siguiente por favor entonces nosotros devuelve la ley nosotros en nuestra monografía nos enfocamos es en los estadios primarios en aquellos en los que se va a hacer una recesión quirúrgica que es a través de una timectomía esta timectomía puede ser parcial total o extendida cuando se hace una recesión del timo junto con los tejidos grasos circundantes y estas se pueden llevar a cabo por una esternotomía media por la cirugía torácica asistida por video Vax o la cirugía torácica asistida por robot Rax el tratamiento estándar que encontramos en todos los artículos estudiados fue que para el timoma en estadio temprano y avanzado es la timectomía total mediante la esternotomía mediana ahora sí siguiente por favor sin embargo pues encontramos varios artículos donde comparaba el hecho de uno realizarle una esternotomía a un paciente la timectomía por la técnica de esternotomía o por Vax entonces este es un artículo una revisión sistemática en el cual están evaluando críticamente la evidencia existente sobre la eficacia y seguridad de Vax versus la esternotomía media para los timomas recordemos que la esternotomía nos va a causar un traumatismo tisular significativo con morbilidad y complicaciones posoperatorias lo que va a llevar a una estancia hospitalaria prolongada también va a dejar una cicatriz grande con riesgo de formación de queloides e hipertrofia que pueden afectar la estética por lo que tiene una tasa de aceptación muy baja en la población de pacientes especialmente pues si estos timomas están representados también si le preguntamos a una mujer joven además la estimulación simpática que puede haber realizando esta técnica puede resultar en arritmias otras complicaciones importantes de la esternotomía pues va a incluir una lesión del plexo brachial por la retracción external una pseudoartrosis y un dolor neuropático a largo plazo mientras que con BATS el traumatismo del acceso es mínimo el uso de las imágenes tridimensionales también ha revolucionado mucho en esta técnica y la está convirtiendo en superior y radical para eliminar todo el tejido tímico que puede estar dispuesto en el mediastino anterior y la grasa cervical otras ventajas de BATS que encontramos es que incluyen menor pérdida de sangre intraoperatoria la remoción temprana de drenajes torácicos y una menor respuesta de citocinas inflamatorias por lo que la estadía hospitalaria va a ser más corta y la estética va a ser superior también existe un menor riesgo de complicaciones respiratorias y cardíacas en comparación con la técnica abierta que va a ser la esternotomía entonces como podemos observar en la imagen la duración de la operación es menor cuando se utiliza BATS siguiente siguiente y la pérdida de sangre también va a ser significativamente menor siguiente siguiente cuando vemos acá que la estadía en el hospital fue menos días cuando utilizamos técnica BATS si los pacientes necesitaron de UCI menos días fueron los que necesitaron la UCI los pacientes con BATS y el dolor los drenajes en el pecho pues fueron retirados rápidamente con aquellos en los que se utilizó BATS además no se ha demostrado diferencias significativas en las complicaciones a largo plazo entre BATS y la opción abierta ni la supervivencia bueno este es un estudio en el que estamos comparando ya BATS y RATS que son las técnicas mínimamente invasivas recordemos bueno la cirugía robótica que es la RATS es una alternativa interesante porque no solo ofrece las ventajas de ser mínimamente invasiva como BATS sino que además nos va a proporcionar un rango de movimiento más amplio en la actuación quirúrgica va a reducir el impacto de los temblores de la mano del cirujano va a permitir una mayor precisión en el movimiento de las pinzas y proporciona una mejor visualización tridimensional siguiente entonces vemos que la duración es menor cuando se utiliza RATS la pérdida de sangre también va a ser menor los días con un drenaje pleurar pues van a ser superior en BATS también los días de estadio hospitalario y vemos que aquí de los 25 bueno una desventaja de RATS que encontramos es que es significativamente más cara que BATS y obviamente por los equipos de tecnología utilizados vemos que usualmente en este artículo dicen que la hospitalización llevada a cabo por BATS costó alrededor de 6.097 dólares mientras que por RATS costó alrededor de 8.662 dólares también vemos de los 25 personas en las que le realizaron la técnica BATS uno fue fue necesario la conversión a una cirugía abierta y uno necesitó transfusión de sangre mientras que en RATS ninguno siguiente como conclusión pues vemos que los tumores son poco frecuentes pero se encuentran entre la neoplasia más frecuente del timo y del mediastino anterior la etiología es desconocida pero tiene un fuerte vínculo con enfermedades autoinmunes y los síndromes paraneoplásticos en la investigación que realizamos se determinó que la lección del tratamiento para estadios tempranos como el 1 y el 2 es la recepción quirúrgica completa mediante una técnica mínimamente evasiva como BATS o RATS que nos van a brindar pues una mejor una mejoría posoperatoria rápida son factibles son seguras para la recepción en comparación con la esternotomía media que le va a causar un dolor posoperatorio significativo al paciente va a tener considerables riesgos de complicaciones respiratorias que van a requerir una mayor atención posoperatoria prolongando la estadía en el hospital por lo tanto retrasando el regreso a la cotidianidad de nuestro paciente siguiente entonces aquí vemos los casos clínicos en los que nos basamos chau incóng Gracias. 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 Creo que ahí finaliza su presentación, ¿cierto? Sí, señor. No retiren la presentación, dejémosla nuevamente porque la idea de los videos de inspiración, que es la metodología que estamos utilizando para estas reediciones, para tratar de acercarnos un poco a lo que es la práctica. Volvamos nuevamente a los videos. Lo que quería inicialmente era que los videos rodaran, digamos el anterior, y que cada una de las personas que puedan ver esta presentación tengan una experiencia más allá, sino de ver cómo abordamos estos casos que nosotros tenemos en nuestro canal. Son videos muy cortos. Realmente entiendo que los videos muy largos en salud son a veces un poquito tediosos y la gente se desconecta. Es tratar de en un minuto, tal vez más dos, tres minutos, mostrarles un caso desde cómo es la imagen, cómo es el abordaje intraoperatorio, que es lo que yo quisiera que ustedes pudieran vivir con esta experiencia virtual y de pronto el resultado, ¿no? Este caso inicial, como muy bien describen las ponentes, es un timoma, una lesión que se descubre como un hallazgo incidental. Una paciente obesa, pues no podemos alejarnos un poquito de nuestra realidad. Aquí en nuestra región, en Norte de Santander, pues somos una población con una cantidad de dificultades. Tenemos mucha provincia. Ella venía de la región de Ocaña. Y efectivamente, pues con la sospecha de que esto pudiera ser una lesión tumoral, más allá de que fuese benigna en algún componente maligno, alguna variación del timoma, como ya muy bien los ponentes describieron, pues por el tamaño de la indicación era hacer una biopsia excepcional, una resección, la cual abordamos quirúrgicamente por videotoracoscopia. ¿Podemos ir mostrando el video, por favor? Entonces, efectivamente, si uno mira el contorne, como bien describieron las doctoras, la tomografía es el examen ideal. Ahí se ve el contorno de la lesión. Generalmente estos pacientes los abordamos en una posición de cúbito lateral parcial para exponer el mediastino y efectivamente con técnica BATS videoasistida por una incisión única, puerto único, UBATS, que es una sola incisión. Hacemos por paralelismo la disección, utilizamos energía avanzada, lo que es ligashur o bisturio armónico y hacemos la resección de la lesión, que posteriormente nos reporta la patología para considerar el tratamiento definitivo y sobre todo ver 24 horas más tarde a esta paciente que ya prácticamente a las 48 horas está en casa. Entonces, creo que esto habla por sí mismo y es como esa experiencia rápida en un minuto de contarles este caso muy positivo. Pasemos al siguiente video. El siguiente video, pues efectivamente, si quieres, es una lesión mucho más grande, inclusive cuando nosotros la abordamos o llegó a la consulta, era una lesión que como ven la tomografía axial sólida, parecía un tumor pulmonar, se hizo una biopsia trúcut, la cual descartó como tal una enfermedad pulmonar y se confirmó más una patología tímica y pues la idea era hacer una resección. Hicimos el mismo abordaje, pero iniciamos por video. Como pueden ver, pues nosotros inicialmente queríamos evaluar a nivel del video también el componente de extensión. Recuerden, como muy bien describieron nuestras médicas, estos tumores pueden tener algún componente benigno y de pronto en la misma patología algún componente maligno. Entonces necesitábamos ver la extensión y los grados de infiltración de la lesión, si era resecable o no. Entonces la video nos permitió hacer ese tipo de precisión y posteriormente nosotros nos procedimos por el tamaño de la lesión, hacer una cirugía complementaria. Hicimos una, más que una conversión, era el abordaje definitivo por el tamaño para poder hacer la resección, poder tener el control de los vasos, el mediastino estaba bien pegado al pericardio, pero pues el hecho de que fuese una lesión benigna pues también nos daba la posibilidad de dar un plano de resección y al final pues hacer la ligadura del paquete vascular también con energía para pues tener un control mucho mejor de la disección de los vasos, preservar bien los nervios frénicos, evitar cualquier accidente y evitar de pronto esas adherencias al paréntesis pulmonar que después se pueden manifestar con fugas de aire. Entonces pues ahí claramente vemos cómo se obtiene pues finalmente la extracción de la pieza quirúrgica en una forma segura. Aquí se utilizó una biotoracoscopia inicial, pero se hizo el procedimiento con una toracotomía anterolateral y ahí tenemos la pieza quirúrgica como ustedes muy bien lo describen y el reporte fóntimo más gigante tipo B con una recuperación y podemos tener pues inclusive la tomografía de las 4 a 6 semanas de control donde vemos ya pues completamente resolución del espacio pirulopormonal, una pequeña cámara de neumotoras anterior, siempre el espacio residual pues fue compensado y hoy en día pues la paciente está en seguimiento con una evolución satisfactoria. Entonces pues esto es importante poderles pues comentar estos casos que son muy interesantes. Entonces como para complementar la presentación. ¿Qué observaciones tengo de la presentación? Primero felicitar las doctoras. Me gustó muchísimo. Realmente no dejo, no sorprenderme, pero no dejo de sentirme muy orgulloso de que estos espacios y esta nueva dinámica de la dinámica de la virtualidad disfrutar de todo el esfuerzo que ustedes hacen en una presentación. Su ponencia está al nivel, como hablábamos en el simposio, está al nivel de cualquier evento médico, más allá de que sea una revisión de tema local. Me hace sentir muy feliz de la presentación que hicieron hoy y pues las quiero felicitar. Segundo, definitivamente si empezamos a hablar específicamente del timoma, pues es inevitable hablar de lo que es la zona mediastinal. Ustedes lo abordaron muy bien de una forma muy juiciosa con toda la semiología radiológica y todas las posibilidades diagnósticas que puede caber en el mediastino. Pero un espacio tan pequeño, miren lo complejo que puede ser. Y es complejo, ¿por qué? Porque tenemos pues la posibilidad de diferentes órganos o diferentes estructuras que hacen que hagan este espacio muy complejo. O sea, no podemos en ningún momento saber que el espacio previsceral, visceral o paravertebral tiene contenido vascular, contenido cardíaco, contenido respiratorio, contenido digestivo, contenido neurológico. Pero todo esto hace que sea una zona realmente de mucha importancia, por no decir vital. Yo describiría el mediastino como el alma. Ahí tenemos el alma o parte del alma, porque pues el alma es mucho más allá que eso. Pero creo que ahí ustedes pueden ver que en ese espacio tan pequeño se condensan muchas posibles enfermedades. Además, a veces cuando los tumores o las lesiones crecen, a veces no es muy difícil, es muy difícil para uno poderlas ubicar en el previsceral o en el visceral o en el paravertebral, porque ya son muy grandes. A veces, como ya les dije, en el caso no sabe uno si son pulmonares que se van al mediastino o mediastinales que se van al pulmón. Entonces, esa sería como una observación importante, ¿no? Timoma, pues, como muy bien describieron, es una entidad tumoral que tiene un rango de posibilidades histopatológicas descritas dentro de una enfermedad completamente venina a una enfermedad que puede tener un componente tumoral maligno, ¿cierto? Y me pareció muy pertinente su presentación basado en los resultados actuales de la cirugía por video, la video asistida, cirugía torácica BATS, versus la cirugía asistida por robot, la RATS. RATS no es nada más que robot asisten torácicos y es lo que hoy en día, pues, está evolucionando. Parecía que la robótica iba a quedar de pronto suspendida por el tema de costos, pero cada vez van a aparecer plataformas nuevas un poco más baratas y sencillas que seguramente y ojalá podamos tener pronto aquí en nuestra región. Y sean ustedes los pioneros de esas nuevas tecnologías. No crean que creo que yo no alcance a llegar, pero creo que son ustedes los que tienen que darle continuidad a todo este proceso de desarrollo científico, porque es importante que la parte científica y toda esa revisión que ustedes hicieron sea la base para luego ustedes hacer un desarrollo tecnológico. Uno no hace medicina tecnológica, uno hace medicina científica y la complementa con tecnología. Bueno, me parece que tienen todo un escenario muy bueno para una buena monografía. Recuerden que una monografía no es como tal un resumen de lo que ustedes hicieron, un resumen de una revisión. La monografía es lo que ustedes discuten, interpretan o analizan con su propia autoría basada en esa revisión. Entonces, eso sería como la recomendación para que esa monografía realmente tenga un gran impacto. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Bueno, vamos a ver el chat si hay algo. Doctor. Doctor. Señor. Tengo una duda. Tengo una duda. Brian Figueroa. ¿Cómo están, Brian? Gracias. Claro que sí. Cuéntamelo. Muy bien, gracias. Bueno, las compañeras bien lo nombraron que la miastenia gravis se relaciona bastante con hiperplasia tímica, incluso con timomas, y muchos pacientes se ven beneficiados con la resección del timo. Pero una vez estaba leyendo un artículo y no, o sea, no todos los pacientes está indicado. ¿En cuáles sí y cuáles ha sido su experiencia en cuanto a estos casos específicamente? Excelente, Brian. La pregunta es importante, muy claro ese aspecto. Solo tiene que tener dos escenarios, el paciente con miastenia o el paciente con tumores tímicos. No quiere decir que uno excluya lo otro. Uno puede tener un paciente con miastenia y todo paciente miastenico debe tener un estudio tomográfico torácico. ¿Por qué? Porque se le debe descartar un tumor tímico. Si usted tiene miastenia y tiene un tumor tímico, tiene indicación absoluta de cirugía. Eso debe tener claro. Tumor tímico. Por eso todo paciente miastenico debe tener una tomografía torácica. Ahora, los pacientes con tumores tímicos, un porcentaje, son 30%, pueden tener síndromes miastémicos. Ese es como el juego de estas dos situaciones. No son excluyentes y no son incluyentes. Entonces, vamos a la miastenia, que es su pregunta puntual. Escribe usted que en mucha miastenia hay hiperplasia tímica. Hiperplasia tímica es un concepto que básicamente termina siendo un concepto patológico. Saber que hay hiperplasia tímica es porque la patología te lo describe. Cuando uno hace un análisis clínico e imaginológico, uno lo que va a ver es, primero, que el síndrome o la miastenia está diagnosticada como una enfermedad. La miastenia tiene unos criterios diagnósticos. Y segundo, usted va a hacer unos estudios que están basados en las imágenes. En esa imagen, usted va a determinar si hay tumor. Si hay tumor, considera que puede tener un timoma y ese paciente hay que operarlo. Si no hay tumor, usted va a mirar las características tomográficas del timo. Y en algunas ocasiones, el timo puede tener características de aumento en su tamaño, en su densidad, que pueden sugerirle una hiperplasia tímica. ¿Sí? No. La hiperplasia tímica termina, como ya le dije, siendo un diagnóstico patológico. Creo que ahí vamos bien. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que no tienen timoma o no tienen tumores tímicos y tienen miastenia? ¿Se operan todos? No se operan todos. Las indicaciones de cirugía para miastenia sin timoma están basadas en unos consensos internacionales y están basadas en el manejo integral conjuntamente con el neurólogo. No sé si me hago entender. El paciente tiene que tener unos criterios donde el neurólogo, como servicio tratante de la miastenia, como servicio principal, debe considerar si ese paciente simplemente es un paciente que se debe tratar sintomáticamente o es un paciente que se debe interconsultar con cirugía toras para hacerle una timectomía terapéutica buscando que el paciente o se cure o mejore los síntomas con disminución de la medicación o un porcentaje donde la enfermedad no va a modificarse y puede inclusive progresar. Entonces, no sé si en resumen le puedo decir que la miastenia gravis no siempre se opera. se considera como un elemento terapéutico en casos determinados y los criterios serían que hubiese masas o tumores en el timo y segundo, si conjuntamente con el grupo interdisciplinario de neurología se considera que ese paciente dentro de las opciones terapéuticas cabe porque ya los medicamentos no progresan porque no funcionan y hay que considerar la timectomía. No sé si le pude responder, Brian. Sí, señor. Muchísimas gracias. Así me quedó claro. Ah, bueno. Y lo tercero, la experiencia, pues no tenemos... Si yo que tenga que decirle que haga 20 o 30 timectomías al año por miastenia, no se lo puedo decir. Generalmente en estos 15 años o década y media, yo voy para 17 años, yo creo que hago alrededor de 5 timectomías anuales, pero soy muy celoso con la indicación. Es decir, para poder yo llevar a un paciente una timectomía, pues no cabe duda que si hay tumor la opero. Ya hay una masa en el timo y tiene miastenia y hay que operarlo. O sea, ahí no hay discusión. Pero cuando ya la indicación es más como parte del tratamiento, pues soy muy estricto en el manejo interdisciplinario. Trato de reunirme con los neurólogos, hacer una junta y estar seguros y conjuntamente con la información del paciente de esos escenarios que se puede curar, que se puede mejorar o que no puede cambiar la enfermedad, pero eso debe quedar claro en el paciente. ¿Lo hacemos en Cúcuta? Sí, se han operado. Sí, los resultados son muy buenos. Lo hacemos por cirugía o por video. Me acuerdo que la primera timectomía por toracoscopia que hicimos fue hace más de 10 años. En la ciudad me moré 6 horas operándola con multipuerto. No teníamos mucha experiencia siempre en la zona y hoy en día pues una timectomía puede durarse 35, 40 minutos por video. Inclusive tengo una anécdota en el hospital donde operé. Es una timectomía para miastenia. Inclusive pueden buscar referencias históricas porque la primera... Hicimos una timectomía radical bilateral con toracoscopio bilateral radical para miastenia por primera vez en esta región hace como tal vez 8 años en el hospital como ejemplo para que tengan consideraciones históricas. Eso se ha tratado de mostrar como les decía. Pero una vez hice una timectomía y el timo cayó al espacio pleural y no lo encontré. Entonces demoré 35 minutos haciendo la timectomía y demoré una hora buscando el timo en el espacio pleural porque se me metió por allá en un espacio sufrénico. No era fácil. El paciente se despertaba, tocaba volver a relajar. Entonces la cirugía fue hora y media. 30 minutos en timectomía y una hora buscando la glándula que se me escondió dentro del tórax. Es como la experiencia anecdótica, pero pues muy respetuosa. Claro, está. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, entonces, pues no sé. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias a las ponentes. Como les digo, las felicito. Me encantó su presentación. Y espero que la monografía refleje pues todo este esfuerzo. Como les digo, a veces tal vez no lo tomen a mal. Al principio hay mucha emoción. Tal vez al final del semestre los que están ya con el parcial, que la cosa se ocupan un poco. Pero espero que tomen muy en serio esta experiencia porque creo que los que pudieron asistir al simposio que hubo a principio de año, pues es un reflejo de este ejercicio. Entonces, un feliz día a todos. Gracias. Y bueno, estaremos compartiéndoles posteriormente la grabación y la experiencia.